La familia educativa agradece a toda su comunidad por los logros alcanzados durante este primer año de trabajo. Educativa Perú nació para dar la mejor educación en inglés al Perú y al mundo. Durante este primer año de trabajo hemos logrado crear una página web con aulas virtuales y zona de docentes bien implementada, diseñar material educativo propio nivel básico, intermedio y avanzado, lanzar y sostener el programa de responsabilidad social semanal para seguir enseñando inglés, crear videos educativos con temas puntuales para aprender inglés, celebrar un importante convenio con el Instituto ITEF y seguiremos trabajando con el compromiso firme de mejorar día a día. Educativa Perú, llevando educación a tu hogar. Inicio de clases, lunes 1 de marzo.